Y ok, vamonos con Tauro y efectivamente vamos a tener la oportunidad de que siento que están en escorpión, tienen ahí a Saturno, la fortuna. Además, otros números para ustedes, 6, 15, 24, 33, 42, 51 y todos los números que sumen 6. ¿Cómo talismán de poder pueden usar el hexagrama? Porque luego Johnny confunde a la gente y dice que el pentagrama es de cuál, ese es de 5. Los Tauro usan un hexagrama o estrella de David de 6 picos que representa el macro y el microcosmo. Y en ese momento cuando ustedes hagan ese tipo de talismanes o compren alguno de ellos, están equilibrando el macro y el micro y además su estabilidad. Y esos números, aparte del beneficio, el viaje, la asistencia y hasta una persona mayor del signo Capricornio. Bien por ustedes, nada más tengan cuidado, una persona de traiciones del signo Pisces, que aunque es afín, pues podría tener algún poco de problemas. Es importante la carta astral y ahí es donde van a ver la firma de Dios ante todo el esquema planetario, para poder saber exactamente hacia dónde nos podemos dirigir. Es importante que lo hagan. ¡Alita Rosa!